...de reclamos vecinales que no quiero atrasarme, también ayer... Uy, la li... cobré, no sabe cómo cobré. Ah, no, también cobraste por eso. No, con razón, los televidentes dicen, le mandé mensaje, le mandé... Bueno, tienen razón, tienen razón. Vamos, vamos, vamos a repasar algunos mensajes que llegan a la línea 351-546-0220. Yo empecé osteopatía. La profesional no me pidió sacarme la ropa en ningún momento. Toda la práctica fue vestida, fue muy respetuosa, pidiéndome permiso para mover mis piernas, para masajear el abdomen bajo, etc. Bien, perfecto. Otro mensaje, ¿por qué no regulan este tipo de actividades? Es una vergüenza que haya chantas, que hagan un curso de dos meses si ya quieren realizar este tipo de prácticas, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Hay profesionales. Ah, no chantas, sería. Otro mensaje, esta canilla está abierta y perdiendo agua desde ayer. Nadie se acerca para repararla. ¿Dónde será? Uh, una de esas automáticas. Sí, eso debe ser un parque, ¿no? Parece. Puede ser la costanera. La costanera debe ser. Costanera, costanera. Creo que queda cerca de la Casa de Gobierno. Y aparte mucha agua, mira. No hay que estar goteando. Sí, un chorro. Hay un edificio que está volcando líquidos cloacales en la vía pública. ¿Dónde lo puedo denunciar? Un edificio... Volcando líquidos cloacales. Bueno, en la Muni. Urgente en la Muni. Tremendo. Sí, sí, sí. Sí, en la municipalidad. Recibí mi primera dosis de Sputnik V los primeros días de junio y nunca más recibí noticias por la segunda dosis. Tengo 49 años. La primera. La primera la recibió a principio de junio. De junio. Bueno, todavía está en... Claro, está en junio, en junio, en septiembre. Son tres meses más o menos. Te va a tocar ya, seguramente. Y están llegando las vacunas. Están llegando las vacunas. Las segundas dosis. ¿Me pueden decir si se requiere de hisopado para viajar a Mar del Plata? Y hay que ver eso. Viaje interno no, creo que no. Por eso que no. Creo que está liberada las barreras entre distritos, digo, provincias. Es imprescindible que los pacientes entiendan que deben asistir a lugares atendidos por profesionales de la salud. Exactamente. Bueno, es una chica muy chica, también puede... de inexperiencia. Y a veces las modas se tientan. Sí, alguien que te dice, che, mira, me fue bien, anda. Además, dice que entró a preguntar. Sí. Y además que la gente por ahí no duda. Bueno, si es el que está atendiendo, es un profesional. Con una fachada en la calle. Bueno, ¿ya se sabe cuándo cobraremos las autoridades de mesa de las PASO? Por lo menos yo no sé. Y no he escuchado noticias. Dicen 45 días después que termina la elección, hay que ver. 9 de cada 10 mujeres de 55 no nos vamos a poder jubilar, porque es una época donde no vamos a poder conseguir trabajo y nadie nos va a tomar. Debe ser por la ley de jubilación. Pero y al revés. Sí, al revés, se van a poder jubilar. Porque es para personas que no tienen trabajo y que tienen 30 años de aporte. Exactamente. Quisiera que se lleguen a Barrio Arguello para ver los problemas que existen en calle Monseñor Ferreira y recta Martinoli. Mucho tráfico y se arma un cuello de botella. Sí, está complicado todo el tránsito. Esperemos que lo solucionen rápidamente. El transporte es una gran apuesta para solucionar la cantidad de autos que tiene la ciudad. Ojalá. Le cuento la injusticia. Hay una empresa contratada para levantar las casitas de los perros sin hogar que suelen estar distintas en distintas plazas. Ah, que se llevan las casitas. Se llevan las casitas, no se las lleven. No molestan a nadie. La municipalidad está cobrando multas que son impagables porque pasaron todo a prejudicial. Imposible pagar de 3.000 a 18.000 pesos. ¿Qué será eso? ¿Multa de...? Y andás a ver, de 3.000 que se te vaya a 18.000, una fortuna. Bueno, seguimos. ¿Cuánto me darán por estas monedas? Son antiguas y representan mucho. A ver. A ver, a ver, cuáles son. Ah, no están. Ah, no están. Igual hay muchos. Sí, hay casas de numismática en Córdoba. Hay una o dos, creo. O coleccionistas. Sí, coleccionistas. Si no, pones en cualquiera de las páginas. Marketplace. Vender y vamos a ver cuánto te dan. Bueno, a ver. Sería muy bueno que por cuestiones de seguridad reparen y habiliten el puente de la isla del parque Sarmiento porque está bloqueado, pero la gente lo usa igual. Ah, y un peligro. No, no hay que pasar ahí. Bueno, seguimos. En calle Obispo Castellanos, al 1100, hay una tapa de boca de tormenta que ya fue reclamada para que la cambien y no tenemos novedad. Son un peligro las bocas que no están. Por fin el peatón va a poder cruzar la avenida Maipú. Ah, ahí está. Sin demora que se lleve puesto un auto. Me encanta esa obra. Ahí está, bueno, ahí está. A favor, a favor. Hay muchas a favor. De la Chacabuco. Mi esposa es docente primaria, no llega a cobrar 60.000 pesos. Ah, sí. Sí, nada. Quisiera saber por qué no ensanchan la avenida Juan B. Justo desde el 2200 hasta el 7000, que es también un desastre. Bueno, seguramente la deben tener en la mira. Si hay lugar para ampliar, ahí hay que ampliar. Otro mensaje. Desde el mes de mayo intento sacar un turno en ANSES. Todavía no tengo respuesta. Los turneros en todos lados fallan. Yo no sé por qué. Les quiero comunicar que tenemos un nuevo basural. Calle Cañada de Gómez. Entre los barrios Carrara de Horizonte Norte y Sur. Vengan a erradicarlo. Por favor. Dios mío. ¿Hay que otra? Les cuento el problema que tengo para hacer el documento de mi hijo. Nació en Catamarca. Tiene 18 años y hace un año que pide la partida de nacimiento. Y no se la mandan. ¡Catamarca! Claro. Bueno, va a tener que ir, me parece. Va a tener que ir. Claro, va a tener que ir. Lamentablemente, ¿no? ¿Cómo les encanta achicar las calles en Córdoba como si fueran tan grandes? Bueno, hay este contrapunto, ¿no? Claro, hay una, digamos, una corriente moderna que habla de que las ciudades tienen que estar más habitadas por la gente que por los autos. Entonces se le está dando espacio a la gente avanzando sobre las calles. Esa es una corriente moderna. La antigua era que había que darle espacio a los autos para que puedan circular. Y ahí se achicaron veredas, lugares, etcétera, etcétera. ¿Cuál de las dos es la mejor? La verdad que no la sabría decir. Hay que probarla. Pero me parece que en principio yo apostaría por la ciudad con más espacio para la gente. Y buen transporte. Eso. Buen transporte. Aparte van a parquizar, se supone que va a ser un pulmón verde, más lugares las bicicletas. A ver. Bueno, otro mensaje. Quería saber si están dando turnos en el Hospital San Roque para retomar los controles que dejé de lado con la pandemia. Abren todo, pero no sé qué está pasando con el tema de los hospitales. Sí, se está normalizando. ¿De a poco se está normalizando la asistencia para otro tipo de patología? Bien, seguimos. A ver, dame uno más. Soy vecino de Quilino y quería contarles que se ve la imagen, pero sale sin sonido. Sí, pero ya está corregido. A ver, tengo acá el mensaje de la técnica. Avisale que estamos haciendo. No, 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 me dice que ya está corregido eso. Por cualquier cosa que me avisen. Claro. Pero ya está corregido. Si me vuelven a llamar y me dicen, no anda ahora, hay un suspendido. Exactamente. Así como, escúchame, Lagi, así como te suspenden a vos. Yo voy a suspender a vos. Y yo pedí la suspensión para vos. Sí, sí, sí. Quería pedirte, por favor, que le digas a mi señora que me perdone. Se llama Cecilia Ivana Frías. Es madre de mis hijos. Estamos juntos hace 14 años. Tengo 31 años y ella 27 y solo quiero que me perdone el Pela. Ah, Pela. ¿Qué has hecho, Pela? Ay, Pela. Oh, Pela. Pela, me parece que... ¿Qué has hecho, Pela? ¿Qué puede haber hecho, Daniel? No, ya sí pide por televisión, Lagi. Es falta para tarjetas. No sé si tarjetas rocas directas o doble en monetación. Pero ¿cómo se llama? Cecilia Ivana Frías se llama ella y Pela. Ceci, Ceci. Perdona. Te lo está pidiendo por la tele, Ceci. Hacemos las paces, Lagi. El Pela. Sí. Sé el cupido. Hagamos las paces. A lo mejor son dos más. Ceci, dale, mandá un WhatsApp. Mándenme una fotito. Puntos ya. Puntos. Dale, así. Pobre Pela, estás sufriendo. A lo mejor son dos más. Les pido mil disculpas. Son dos amarillas. Claro, en una de esas una falta. A ver, si es falta mayor, no. Si es para... Si es falta mayor, no. Pero es una falta menor. A ver, si es falta logago. Ah, no. No, no. Pero mejor... Falta menor. Puede ser a lo mejor una falta táctica. Sí, posición adelantada. Exactamente. Sí, señor. Quedó enganchado en una posición indebida, pero adelantada. Claro. Pero digamos, a que le aplique el bar. A lo mejor el bar lo redime. Bueno, vamos Pela. Les pido mil disculpas, ¿eh? Sí. Disculpa, 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 disculpa. Ya está, ya está. Bueno. Ahora, si el Pela ha metido la pata mal, si te fuiste con los botines de punta y le pegaste acá al tipo, no, eso no. Sí, si fue, si tuvo una conducta antideportiva, se tendrá que bancar cuatro o cinco fechas. Pero Ceci te va a perdonar siempre y cuando el bar te dé la pata. Claro. Bueno, ojalá que se pueda solucionar. Ojalá que lo puedan hablar fuera de todas las bromas. Que lo puedan hablar y solucionar. Bueno, Karina.